Nacional e Internacional Cuestión de Minutos El noticiero de mayor prestigio en Nuevo Casas Grandes y la región a través de La Ranchera de Paquimé Cuestión de Minutos Bienvenidos Bienvenidas, bienvenidos a la información de Cuestión de Minutos correspondiente a este día a este viernes, viernes 29 de marzo del año 2024 pues a punto de finalizar con el mes de marzo Bienvenidos a su noticiero en este viernes, viernes santo, acompáñenos, quédese con nosotros Yo soy Silvia Orozco Me da mucho gusto saludarle en esta mañana y me da mucho gusto saludar a mi compañero Jorge de la Rosa Jorge, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido ¿Qué tal Silvia? Buenos días Buenos días al auditorio, bienvenidos a la información en esta mañana esta mañana agradable que no hizo mucho frío el día de hoy saludamos a todos nuestros radioescuchas gracias a los que nos acompañan este 29 de marzo estamos disponibles 636-694-0083 y también WhatsApp 636-128-3570 sea usted bienvenido Muy bien, bueno pues vamos a iniciar esta mañana como todos los días haciendo un recorrido por los principales periódicos los más importantes los de mayor circulación tanto a nivel nacional como estatal iniciamos con la información nacional el Universal esta mañana nos dice que Chainbound niega condicionar los programas sociales hija de Xochitl Galvez visita cavernas en tramo 5 del tren Maya Maynes asegura que pronto rebasará en preferencias a Xochitl crónica de un jueves santo en Taxco un secuestro un feminicidio y un linchamiento le vamos a contar la historia más adelante justicia para Camila comenzaron a difundir video del momento en que los presuntos asesinos trasladaban su cuerpo por allá en Taxco Virmex paga más de 500 millones el mobiliario de la mega farmacia otra de las informaciones de El Universal esta mañana caso Camila la omisión de cuidado se usa para criminalizar a las mujeres señalan activistas vamos a ver que es lo que nos dice el Excelsior el Excelsior esta mañana pues habla de que aspiran a llegar al Senado 16 exmandatarios en 2018 5 se quedaron en camino otra de las informaciones Claudia Chainbaum está en contra de reelección de senadores y diputados apoyo a la doctora Claudia Chainbaum otra información relevante del Excelsior esta mañana muere la mujer señalada por el asesinato de la niña Camila en Taxco y bueno para finalizar con el recorrido nacional vámonos rápidamente con la información de la jornada llama INE a Xochitl Galvez a no usar su logotipo en la campaña rechaza INE uso de su logotipo en spots de campaña de Xochitl Galvez continúan activos 147 incendios en 20 estados informa CONAFOR muere diputado federal del partido verde ecologista de México en accidente aéreo por allá en Chiapas linchan a mujer por presunto asesinato de una mujer de una menor en Guerrero cayeron 50% las utilidades del banco del bienestar en 2023 ninguna estrategia oculta para empañar proceso o anulación de elección dice el INE y también también la jornada pues habla acerca habla acerca de que la economía de Estados Unidos se moderó al final de 2023 pero siguió sólida pues es la información más relevante es de lo que se habla el día de hoy son las noticias con las que amanecimos este inicio de semana este viernes 29 de marzo aquí en el país vamos a ver cuáles son las notas estatales así es Silvia las notas estatales manejan lo siguiente vámonos rápidamente al heraldo de Chihuahua en los últimos 10 años los casos de suicidio en Chihuahua han aumentado un 45.7% en más información que no te pase a ti te proponen pagarte por ver videos en tu celular es una estafa baja demanda de camiones en pistolas meneses usuarios prefieren llegar a Juárez en Uber o en Didi en otras informaciones se retiran 88 concesiones a urbanos estos camiones urbanos en la ciudad a casi un año del aumento al transporte esto es lo más relevante en el heraldo de Chihuahua dentro de las notas más destacadas de este día vámonos ahora al diario de Ciudad Juárez que dice el diario de Ciudad Juárez en sus primeras planas informativas preparan campaña contra el maltrato animal en la frontera fuego a raza con vivienda en la división del norte bravos las bravas contra la UTEP en amistoso también en informaciones intoxica familia por fuga de gas muere un adolescente aprueba Estados Unidos 60 millones de dólares 60 mil millones de dólares para reparación este reparaciones en Baltimore y bueno pues esto es parte de lo más relevante como votaron por el revira AMLO a Milen en informaciones del panorama estatal también en información este de el diario de Chihuahua que amanece el día de hoy en el diario de Chihuahua amanece lo siguiente piden tomar precauciones al salir de vacaciones emite dirección de seguridad pública municipal recomendaciones para evitar robos en casa habitación también otras informaciones se sigue alerta investigaciones por muerte de ósame también hoy varios viacrucis viviendas en la ciudad de Chihuahua registran dos incendios en Huachochi presumen que está quemada pero no inmovilizada en informaciones de en las columnas de opinión balean a hombre en Juárez detienen al agresor también en informaciones galería realizaron familiares la tradicional visita a los siete templos y bueno pues esto es parte de lo más relevante en la información en lo que se maneja el diario ya para finalizar en los portales digitales rápidamente en lo que es tiempo la noticia digital se maneja lo siguiente en su primera plana informativa hayan ejecutado en una tapia de rancho en medio fíjate que una fuerte explosión en una casa en el fraccionamiento cerrada puente de castilla una mujer lesionada vuelca y abandona camioneta cheroque en la silberado terrazas calorón con aire llegará a chihuahua hasta los 31 grados centígrados atropellan a mujer en la libertad y ocampo y libertad dice por acá dan de baja este a 12 mil credenciales por fallecimiento fue usted en información de lo más relevante mañana inicia el festival del sol en las 40 casas esto que se maneja de informaciones en el panorama estatal muy bien pues esos son los titulares de los principales periódicos de los de mayor circulación en el país y en el estado vámonos ahora rápidamente con la información del clima de estas informaciones que usted acaba de escuchar le estaremos ampliando algunas más adelante para que no le cambie para que continúe con nosotros vámonos con la información del clima así es Silvia 9 grados en este momento aquí en Nuevo Casas Grandes el día de hoy el día de hoy vamos a subir hasta 24 grados centígrados según el pronóstico no hay posibilidades de lluvias tendremos un día mayormente nublado los vientos hoy llegarán a 31 kilómetros por hora a partir de las 11 de la mañana se sentirá un poco más fuerte el viento bajando su velocidad hasta las 5 de la tarde para este viernes para el día de mañana sábado máximas de 24 mínimas de 13 grados centígrados el sábado se espera un día nublado con vientos moderados de 27 kilómetros por hora el viento moderado se sentirá a partir de las 2 de la tarde el día sábado las posibilidades de lluvia a pesar de los nublados en Nuevo Casas Grandes no son factibles son del 0% el domingo en Nuevo Casas Grandes tendremos un día con tolvaneras pero con máximas de 23 grados y mínimas de 8 grados centígrados el domingo se espera que empiecen las tolvaneras a partir de las 11 de la mañana el día domingo no hay posibilidad de lluvias los vientos son de 30 y bueno van a ser moderados fuertes de 40 kilómetros por hora las rachas estarán entre los 70 kilómetros para el día domingo continuamos vamos con la información rápidamente para el vecino municipio de Janos un saludo con mucho cariño a la gente que nos escucha por allá en Janos en estos momentos el termómetro marca una temperatura de 12 grados positivos se presentará un cielo mayormente nublado no hay posibilidades de lluvia la humedad está en un 28% y la velocidad del viento se registra en 14 kilómetros por hora para el día de hoy la máxima llegará a los 24 tendrán una temperatura agradable por allá en Janos para el día de mañana la máxima llegará a 23 la mínima a 12 y el domingo baja la temperatura la máxima llega a los 19 y la mínima a 5 prepárese porque el sábado y domingo hay pronóstico de fuertes vientos por allá en Janos así es Silvia pues vámonos ahora con ascensión en este momento tiene 9 grados para hoy la máxima llegará a los 25 grados centígrados será un día nublado no hay posibilidad de lluvia los vientos serán de 27 kilómetros por hora de intensidad moderada el día sábado se esperan máximas de 26 mínimas de 13 grados centígrados el sábado también será nublado se espera que el sábado pues las posibilidades de lluvia sean del 0% prácticamente el domingo también habrá tolvaneras para el municipio de este de ascensión será un día ventoso con rachas que podrán llegar entre los 60 65 kilómetros por hora aproximadamente el domingo tampoco hay posibilidad de lluvias pero si de tolvaneras el pronóstico lo marca vámonos para Galeana en Galeana el termómetro marca una temperatura de 11 grados positivos se presenta un cielo mayormente nublado no hay posibilidades de lluvia la humedad está en un 31% y la velocidad del viento en relativa calma 10 kilómetros por hora para el día de hoy una temperatura muy agradable por allá en Galeana 26 la máxima la mínima bajo hasta los 9 grados para el día de mañana también se estarán presentando nublados se tendrá un día mayormente nublado con una máxima de 25 una mínima de 11 el domingo muy similar en las condiciones 25 la máxima 11 la mínima con la diferencia de que se estarán presentando fuertes rachas de viento el próximo domingo por allá en Galeana así es Silvia para finalizar en Buenaventura en este momento tienen 11 grados positivos y usted es muy agradable la mínima el día de hoy llegarán a máximas de 23 grados este será un día con algo de viento para hoy las precipitaciones son del 0% los vientos de 34 kilómetros por hora de intensidad moderada el viento por allá en Buenaventura perdón perdón si en Buenaventura pues se sentirá más fuerte a partir de las 10 de la mañana y para el sábado habrá máximas de 23 grados centígrados mínimas de 13 grados positivos el sábado se espera que los vientos también estén de intensidad moderada de 32 kilómetros por hora en esta región para el domingo en Buenaventura máximas de 22 grados mínimas de 8 grados positivos según el pronóstico también habrá tolvaneras fuertes rachas de viento para el domingo por allá en Buenaventura es decir no hay posibilidades de llovizas de lluvias en esta región noroeste así las condiciones meteorológicas se mantiene el pronóstico de lluvias lunes y martes en gran parte del territorio del noroeste así es y bueno para el domingo prácticamente en toda la región se estarán presentando fuertes rachas de viento que podrán alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora para que se vaya preparando y aunque las condiciones climatológicas estas últimas semanas pues han sido diversas en prácticamente todo el estado de Chihuahua pues el día de hoy tendremos la temperatura más alta de la semana en varias regiones por medio de pronósticos se ha establecido que para el día de mañana por ejemplo las temperaturas en la capital del estado serán las más altas que se hayan presentado en las últimas semanas la temperatura máxima esperada para el día de mañana será de 31 grados centígrados de acuerdo con portales de pronósticos meteorológicos se pronostica sol a través de algunas nubes altas y cálido con brisa por la tarde por lo que sí se pronostica un poco de aire para la capital del estado otros portales establecen que el aire llegará hasta los 22 kilómetros por hora y también muy similar en las condiciones para Ciudad Juárez se pronostica temperatura de 30 a 31 grados centígrados para el día de mañana pues ya comienzan a llegar las temperaturas primaverales poco a poco se van alejando se van yendo las temperaturas bajas aunque en las partes altas de la sierra tarahumara se siguen presentando temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados son las 7 de la mañana con 15 minutos vamos al primer corte de mensajes comerciales regresamos ¿quieres fortalecer tu sistema inmunológico? bueno pues ajo negro por su riqueza antioxidante lo convierte en un buen estimulante inmunitario es un gran antibiótico natural útil para prevenir y combatir resfriados y otras infecciones ayuda a mantener niveles adecuados de presión arterial mejorando la circulación sanguínea reduce reduce niveles de colesterol y facilita la función hepática ajo negro de venta solo aquí en complejo BM se solicita auxiliar contable del sexo femenino con conocimientos en contabilidad e impuestos manejo de SUA conciliaciones bancarias y conciliaciones de clientes interesadas favor de acudir con solicitud debidamente elaborada y fotografía a las instalaciones de BM Radio calle Jesús Urueta número 502 zona centro en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche cuestión de minutos la voz de las noticias ofertas de carnicería a la hacienda para lunes 25 a domingo 31 de marzo molida especial 119.90 chuleta 10 millos 159.90 costilla arriera 99.90 chuleta aguja 176.90 chuleta de lomo 182.90 y muchas ofertas más señor señora no compre producto pirata de ese que le llevan hasta la puerta de su casa cuyos vendedores no se identifican y no cuentan con un establecimiento no arriesgue su salud con productos de dudosa calidad no se deje engañar por imitaciones baratas que no le sirven para nada no se deje engañar cuide su dinero las únicas y originales curcuflex de venta solo en complejo BM se solicita auxiliar contable con experiencia que sepa hacer nóminas pagos de ins y pagos de infonavit para mayor información llamar al 636 110 5844 descubre la excelencia en visión con ópticas Rosin ofrecemos examen de la vista gratuito con optometrista titulada y una selección de 600 modelos para que encuentres el perfecto para ti además en ópticas Rosin contamos con sistema de apartado y opciones de pagos a meses con tarjeta experimenta un trato amable y profesional en nuestras ubicaciones avenida 5 de mayo frente a catedral y sucursal puerta de hierro llámanos al 636 694 1690 tu visión nuestro compromiso en ópticas Rosin 20 para el millón mira que hermoso se ve ese camión seguro que todos sus cromos luces y accesorios son del millón el único que tiene una grandísima sala de exhibición en todo tipo de accesorios para trailer o camión 20 para el millón visítanos en libramiento Gómez Morín 4410 en Colonia Dublán 636 690 7550 hola que buscas quiero saber como los noticieros siguen las actividades de quienes participan en las campañas para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León en monitoreo 2024.ine.mx está todo el tiempo que se habla de las candidaturas cómo se presenta la información si incluye una perspectiva de género e incluso si se enfocan en sus propuestas o en temas personales infórmate porque en estas elecciones tu decisión es importante INE las mexicanas y los mexicanos somos observadores cuidamos todo lo que hacemos por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones cuando tú participas observando las elecciones ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia colonia o comunidad infórmate en observadores.ine.mx conoce las modalidades y regístrate tienes hasta el 7 de mayo en estas elecciones con INE participo INE Amigo productor la hoy a renovar con calidad con calidad y estilo visita tu tienda Interceramic y descubre todos los nuevos diseños que seguro te encantarán en Interceramic lo más nuevo es simplemente lo mejor en casas grandes visita Interceramic en la avenida Benito Juárez Despacho Jurídico y Contable Álvarez Yálvarez de Licenciado Guillermo Álvarez con más de 30 años de experiencia los atiende con divorcios pensiones alimenticias intestados escrituraciones nulidades y rectificaciones de actas laborales y más ampliando nuestro servicio con contador público visítanos en calle Francisco y Madero 2903 Colonia Obrera a 3 cuadras antes de los juzgados porque te damos la asesoría legal con la verdad Farmacia Bauco más que una farmacia le ofrece un extenso surtido en aparatos ortopédicos camas de hospital sillas de ruedas medicamentos de patente y genéricos papelería copias cremas y jabones dermatológicos y lo mejor abrimos los 365 días del año de 7.30 de la mañana a 11.30 de la noche servicio domicilio 636-694-3545 continúan las devociones del rey de los deportes béisbol regional 2024 temporada Armando Zurdo Trejo en su segunda jornada la ranchera de Pequimé en el 540 AM y 90.5 FM presentes en el estadio Luis Cobos Huerta este sábado 30 de marzo a las 4 de la tarde se enfrentan los equipos dorados de ascensión contra Galeas también encuéntranos en Facebook como Grupo BMR Digital y en nuestro canal en YouTube como La Ranchera de Pequimé 90.5 en el Béisbol Regional 2024 continuamos con más información en Cuestión de Minutos ya son las 7 de la mañana con 22 minutos las 7 con 22 continuamos esta mañana nos está acompañando también nuestra compañera Jensi Chapino a quien saludamos y le damos la bienvenida Jensi que tal buenos días muy buenos días Silvia Jorge y a todos los que nos están escuchando pues invitamos a todos los que se vayan despertando y se unan a esta transmisión así es muchas gracias a quienes nos siguen en redes sociales ahí en Facebook Lalo Sepúlveda muchas gracias Liliana Avitia Blanquis Almeida gracias por sus buenos deseos Blanquis Ángela García para todo Juan Mato Ortiz de parte de Blanquis Andrea Parra buenos días Ángela García bendiciones parientes Ceci Orozco Cázares le mandamos un abrazo buenos días también a nuestra buena amiga Consuelito Jorge que desde temprano está escuchando las noticias ella se levanta bien temprano eso de las 4 o 5 de la mañana ya anda trabajando así es un saludo muy especial ella Consuelito que pues cada mañana ahí se comunica con nosotros y le enviamos ahí un saludo muy especial muchas gracias un abrazo con mucho cariño bueno pues el día de ayer le dábamos a conocer la información de algo horroroso que sucedió por allá en Taxco Guerrero una niña es invitada por su mejor amiga que además pues eran vecinas es invitada a su casa para posteriormente ir a la alberca resulta que la niña pues ya no regresó la mamá interpone una denuncia por desaparición comienzan las investigaciones a las horas la niña es localizada sin vida dentro de una bolsa de plástico de color negro comienzan a circular videos de la mamá de la amiguita y un masculino donde se ve que salen de su domicilio la mujer cargando un bote con lo que parece ser ropa sucia el masculino cargando una gran bolsa negra abren la cajuela del vehículo depositan ahí la bolsa negra depositan también el bote con lo que parece ser ropa sucia cierran la cajuela y se van tranquilamente quienes viven los vecinos de estas personas pues comenzaron rápidamente a compartir este video comenzaron a juntarse a manifestarse al parecer tenían un negocio de taxis dos taxis al parecer propiedad de los presuntos sospechosos fueron vandalizados fueron pintados les prendieron fuego comenzó la gente a reunirse para manifestarse y pedir a las autoridades que fuera localizada cuanto antes Camila con vida desafortunadamente fue localizada muerta se comienzan a juntar nuevamente llegan las autoridades correspondientes pero la gente estaba enardecida y le pidieron a las autoridades que sacaran a la mujer y a dos adultos a dos hombres adultos que estaban en el domicilio que les daban media hora porque si no lo iban a hacer ellos las autoridades no lo hicieron y la gente va al domicilio y logran sacarlos los comienzan a golpear de una manera brutal de una manera salvaje la gente estaba enojada enardecida logran las autoridades tomar el control suben a la mujer y a un hombre a una de las unidades a la caja de una de una corporación de policía municipal parece ser pero la gente los baja y los siguen golpeando el masculino es rescatado nuevamente por los policías la mujer también después de de los golpes que le propinaron se los llevan la mujer fallece al momento de estar siendo interrogada en el ministerio público por los golpes que recibió en redes sociales están circulando los videos del momento en que Ana Rosa es golpeada en el piso por varios hombres por varias mujeres incluso se ven niños en los videos tras sacarla de un domicilio junto a un hombre bueno fueron dos quienes fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad del municipio los hechos ocurrieron el mediodía de ayer 28 de marzo sobre la avenida Plateros cuando pobladores irrumpieron en la vivienda que era resguardada por policías municipales sin embargo no pudieron hacer nada y fueron sacados y golpeados fuera del inmueble de acuerdo con los reportes Ana Rosa Díaz Aguilar engañó a Camila esta pequeñita de tan solo ocho años que ella iba con su mejor amiga que inocentemente ella acudió a esta invitación pensando que iban a la alberca que se iba a divertir pero la secuestraron y estaban pidiendo 250 mil pesos por el rescate en este hecho delictivo hay dos hombres más involucrados que están en el hospital su condición se dice es grave fueron golpeados por un grupo de pobladores de Taxco el gobierno de Guerrero indicó en un comunicado que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del caso se dispuso de un operativo de seguridad en el municipio para la búsqueda y localización de la menor logrando la ubicación y aseguramiento de los presuntos responsables bueno yo creo que no pueden adjudicarse las autoridades el aseguramiento de los presuntos responsables fue la gente fueron los vecinos fueron quienes se solidarizaron solidarizaron el gobierno encabezado por Evelyn Salgado reiteró su respaldo a la población guerrerense de que no hay ni habrá impunidad ante estos hechos y se castigará con todo el peso de la ley a los responsables de la muerte de Camila la mujer está muerta la mataron a golpes en este linchamiento hay dos personas hay dos masculinos que están hospitalizados fueron interrogados están hospitalizados su condición es grave este es el nivel de violencia en México esta es la realidad de nuestro México esta es la realidad del estado de Guerrero que en los últimos meses que en las últimas semanas pues se han dado a conocer muchos hechos violentos en aquel en aquel estado si efectivamente Guerrero ya se ha convertido en uno de los estados con más índices de violencia este y también pues estos casos que son lamentables hay a la gente mucha gente pues se hace justicia verdad claro que se organizan este como lo que sucedió pues los lincharon prácticamente una mujer si la mujer pues falleció el masculino pues es decir seguir a su proceso correspondiente pero bueno pues claro que da mucha impotencia verdad y que pase que no pues es que no los detuvieron como un informe a la ley y pues los van a liberar pues claro que eso también no es lo correcto estamos de acuerdo no es lo correcto pero que haces ante una autoridad indolente que haces ante una autoridad omisa justicia por propia mano pues de ver el coraje el sentir en el momento que si no son atendidos pues hacen justicia por sí por sí mismos como lo menciona el compañero hubo muchas personas principalmente mujeres que se unieron a las manifestaciones lanzando consignas como las niñas no se tocan no se violan no se matan pidiendo justicia para Camila entre las activistas y políticas que se han pronunciado contra la revictimización de Doroteo Vázquez están Patricia Mercado Leslie Jiménez Melisa Ayala José Antonio Crespo la madrugada del día de ayer como sabemos desafortunadamente pues fue localizado el cuerpo de Camila de tan solo ocho años de edad se me pone la piel chinita de verdad al leer esta esta nota al saber lo que había en la mente de esta pequeñita que estaba contenta que estaba emocionada porque iba a ir con su mejor amiga porque iban las iban a llevar a las albercas pero fue asesinada cuando acudió a jugar a la casa de su amiguita lo que desató el hinchamiento de tres personas la mujer murió tras lo cual el secretario de seguridad ciudadana de Taxco Guerrero sabe que hizo acusó a la madre de la menor de omisión de cuidados eso fue lo que hizo el secretario de seguridad ante los dichos de Doroteo Vázquez diversas activistas mujeres políticas y políticos se han pronunciado contra la revictimización y criminalización cometida por el funcionario público y debe haber pues una llamada de atención fuerte también para este sujeto la figura de omisión de cuidados se ha usado antes para revictimizar y criminalizar a mujeres mientras se elude la responsabilidad del estado la autoridad ministerial debe investigar esta terrible tragedia con perspectiva de género es un feminicidio la coordinadora de proyectos en impunidad cero Leslie Jiménez también reclamó la falta de sensibilidad que abunan a la impunidad y la falta de acceso a la justicia de las víctimas no se justifica un linchamiento pero esto no solo es responsabilidad de la comunidad las autoridades insensibles también participan y son responsables fue lo que dijo Leslie Jiménez otra de las activistas que se sumó fue la abogada e integrante del grupo de información y reproducción elegida Melissa Ayala ella publicó neta que ser tan miserable el secretario de seguridad de Taxco de alguna forma siempre hayan como culpar a las madres reclamó la jurista neta es neta que está diciendo eso el secretario de seguridad ahora resulta que la culpa la tuvo la mamá porque la dejó ir con su mejor amiguita que además pues eran vecinas porque hubo omisión de cuidados exactamente pues no no se pueden aventar la piedra las autoridades tienen que hacer justicia y por eso mismo la gente yo creo que pues reacciona así en ocasiones yo creo que esto de culpar a las víctimas es un recurso muy muy bajo muy vil y muy mezquino hay una niña de 8 años que fue secuestrada asesinada la gente se manifestó repito no es lo correcto la violencia genera más violencia estamos de acuerdo no no era la vía la mejor vía no era lo que se tenía que haber hecho pero como calmas a la gente enardecida como calmas a la gente que ha vivido últimamente la violencia que se ha generado en este estado en el estado de guerrero y que las autoridades pues se han quedado calladitas en muchos casos son las 7 con 33 vamos al corte en cuestión de minutos estamos en conexión con usted envíe sus mensajes al whatsapp 636 127 09 11 has oído hablar de ópticas credit lens si que pasa con ellos ofrecen examen de la vista gratis y crédito rápido para lentes suena bastante conveniente vaya eso es una genial pero no es complicado obtener crédito para lentes no en ópticas credit lens es rápido e instantáneo además tienen profesionales para cuidar de tu visión eso suena bastante completo donde están ubicados en avenida avenito juárez a un costado de manorte deberíamos ir juntos y revisar nuestras opciones buena idea mi vista podría necesitar algo de atención de ópticas credit lens las especiales de la semana en carne suprema nevares pulpa bola 149.90 bistec 149.90 picada de res 174.90 pulpa contra 129.90 pajita de res 174.90 todo lo de borrego 130 especiales de aniversario asador sábados y domingos gratis servicio y calidad nos distinguen carne suprema nevares avenida miguel hidalgo número 1413 quieres mejorar la apariencia de tu piel dándole una mejor hidratación elasticidad y firmeza el ácido hialurónico es tu mejor opción además está adicionado con colágeno ortiga cartílago de tiburón y glucosamina que te ayudarán a disminuir los dolores articulares ácido hialurónico de venta ya en complejo bm ven por tus tabletas y siéntete mucho mejor a un increíble precio calle jesús urueta número 502 servigas porque si febrero está loco marzo otro poco y lo sabes evita que te sorprendan las últimas semanas del invierno y mantén tu hogar calientito con servigas contamos con varias estaciones de carburación muy cerca de ti haz tu pedido al 661-4151 servigas amigos ejidatarios y público en general ingeniería y diseño la realización factible de sus proyectos le ofrece servicios de asesoría y juicios agrarios sesiones de derechos ejidales parcelamiento y división de uso común topografía peritaje y planos en general visítanos los días martes a partir de las 10 de la mañana en prolongación calle ojinaga número 30 en el pueblo mágico de casas grandes o comunícate al 614-184-1800 seguimos agradeciendo su preferencia se acabaron los abrazos basta de premiar a los que lastiman a méxico es hora de establecer tolerancia cero a la delincuencia quien atente contra los mexicanos es un enemigo del estado el PRI se resuelve vota PRI vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras del PRI soy Mario Vázquez nací y crecí en el campo luché en el frente democrático campesino para lograr más apoyos para quienes trabajan la tierra como alcalde de Santa Isabel impulsé la creación de escuelas de tiempo completo en Chihuahua contribuí en el rescate de las estancias infantiles y como diputado impulsé leyes para proteger de la violencia a mujeres y adultos mayores quiero ser tu senador para que luchemos juntos y puedas salir adelante Mario Vázquez candidato a senador coalición fuerza y corazón por México defendamos Chihuahua vota pan los cortes más jugosos para ese antojo los encuentras aquí disfruta de nuestra gran variedad Black Angus te lo mereces exclusivo en Al Super Plus y Fresh Market Laguna Fest 2024 del 28 al 30 de marzo acude con tu familia disfrutar de un gran ambiente y el elenco musical que tendremos para ti además juegos mecánicos eventos 4x4 antojitos mexicanos pero sobre todo mucha diversión te esperamos en la Laguna Fierro de nuevo Casas Grandes verlo espectáculos invita en Mercedes Benz Ciudad Juárez disfruta de nuestro beneficio de 60 mil pesos Sprinter es la solución de movilidad vanguardista eficiente y confiable sus diferentes versiones contribuirán al progreso de tu empresa con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos capacidad de carga de hasta 5.5 toneladas u opción a 23 pasajeros ven y realiza una prueba de manejo y obtén una gorra de regalo visítanos en Paseo Triunfo de la República número 6080 o ingresa a nuestra página www.mercedes-benz-tuche.com.mx consulta existencias términos y condiciones con Tuche Motors Municipio de Casas Grandes es el corazón del estado de Chihuahua por su historia y por su gente Casas Grandes Pueblo Mágico apoyando al rey de los deportes Pescado en ceviche o taco ¿Tú cómo lo preparas? Costilla para asar 114.90 Chuleta del 0 119.90 Fresa en domo 29.90 Suavizante en sueño Max 119.90 Alimento seco Cachao adulto 119.90 ¿Y tú cómo lo preparas? Al súper Son las 7.39 ¿Quieres detener la catarata ocular? ¿Sientes la vista cansada, borrosa y tus ojos están irritados? Prueba las gotas de miel de abeja melipona que son una excelente opción natural que te ayudarán a disminuir estos problemas miel de abeja melipona de venta en Complejo BM calle Jesús Urueta número 502 zona centro Silvia, pues ya llegaron las vacaciones de Semana Santa antes de emprender un viaje y salir de viaje estos días yo te recomiendo que pases a Llantera Salcido Jorge, tienes mucha razón ya estamos en vacaciones de Semana Santa y bueno en Llantera Salcido encontrarás el más amplio surtido en todo tipo de llantas además renovamos totalmente nuestro taller de servicio donde realizamos cambios de aceite alineación balanceo freno suspensión y mucho más recuerda que también somos refaccionaria trae tu cotización por escrito y te la mejoramos más de 30 años nos respaldan visítanos estamos a un costado del seguro social y por supuesto también en avenida tecnológico la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la concentración de glucosa en sangre debido a que el páncreas no produce insulina o el organismo no la utiliza eficazmente MayMay te ayudará a regular la glucosa en sangre además te ayudará a reducir los problemas de orina frecuente y vista borrosa MayMay de venta en Complejo BM Cuestión de Minutos La Voz de las Noticias La Voz de las Noticias Cuestión de Minutos recuerde que se puede comunicar con nosotros al 694-0083 está completamente disponible puede enviar su mensaje de Whatsapp al 636-128-3570 muchas gracias a quienes nos envían sus mensajes José de la Cruz que tengan una linda Semana Santa igualmente Verónica García un abrazo Meni Legarreta también nos está escuchando muchas gracias Meni René Valdovino Burgos dice buenos días hay algunos que matan con armas y hay otros que matan con sus palabras escondidos y camuflajeados para perjudicar a este gobierno hay un linchamiento visual René Valdovino Burgos muchas gracias por su comentario pues es que si fue muy lamentable y muy desatinadas las declaraciones del secretario de seguridad pública allá en en Guerrero textualmente lo que dijo fue si tengo un hijo debo vigilarlo eso fue lo que dijo el secretario de seguridad pública que está siendo acusado por revictimización y bueno pues también lo mínimo que puede hacer es salir a ofrecer una disculpa a la familia de la pequeña Camila tenemos más información así es pues el día de ayer por parte de la Fiscalía General del Estado emitieron una pesquisa pues para solicitar el apoyo de la ciudadanía este ya que está desaparecido un masculino de aquí del municipio de Nuevo Casas Grandes él se llama Edgar Gerardo Salais Banshain él de 29 años de edad este joven desapareció desde el día 24 de marzo fue el día último que se le vio con bien hasta ahorita no se sabe nada de él no se tiene paradero de él mencionan que como vestimenta él portaba un pantalón negro tenis con cachucha y una chamarra de color negro pues hasta el momento como lo mencionan desde el día 24 de este mes de marzo pues ya no se supo de él por ello es que está pidiendo tanto la Fiscalía como sus familiares pues el que si alguien lo ha visto o alguna información para poder dar con él muy bien pues ahí está la información se tiene la pesquisa yense se tienen los datos de esta persona para poder compartirlos sí así es está dentro de de la página digital de BMR pero igual aquí dan los números de de emergencia anónimos ya sea el 911 o el 089 pues esta es una denuncia anónima se tiene la media afiliación del joven sus datos su nombre su edad es que no me la abre se llama Edgar Gerardo Salais Benchang el de 29 años de edad es originario pues de aquí de nuevo Casas Grandes como ya lo había mencionado es un masculino de tez morena de una estatura aproximadamente de 180 centímetros con un peso de 65 kilómetros kilogramos perdón kilómetros y pues aquí les digo se pueden comunicar directo a los números de emergencias el 911 una denuncia anónima del 089 o acudir directamente también a a las instalaciones de la fiscalía de Noroeste alguna seña en particular como estaba vestido al momento de su desaparición donde se le vio por última vez ya lo había mencionado la vestimenta él portaba un pantalón de color negro tenis cachucha y una chamarra de color negro muy bien también pues tiene señas particulares eso no lo había mencionado tiene unos tatuajes en el brazo el dibujo del cilindro de la batería es una imagen de Goku y números 2257 y una frase en los brazos perfecto muchas gracias bien si pues ahí está si alguien tiene información cualquier información que logre dar con el paradero de este joven que fue reportado como desaparecido ante las autoridades correspondientes por favor comuníquese al número de emergencias el 911 o bien 089 de denuncia anónima gracias adelante Jorge vamos a la pausa Silvia antes de irnos a la pausa vamos estamos tratando de hacer contacto con el profesor Alonso Méndez Torres nos acaba de reportar una información interesante por allá en Ascensión pues hubo sismo en Ascensión 3.4 grados ahorita a ver si alguien nos sintió que se reporte con nosotros nuestros amigos de la chona estamos tratando de hacer contacto con el profe para que nos pase la información correcta donde fue donde se localizó este o donde se sintió este sismo vamos a ver si nos da la oportunidad bueno si nos contesta abrir el mensajito para irnos este a la llamada telefónica correspondiente para poder este precisar la información pero vamos a la pausa así es vámonos a la pausa de mensajes comerciales un saludo a nuestros amigos de la chona y donde los agarró el temblor a ver a ver quién lo sintió que nos platiquen que nos cuenten vámonos al corte que son las 7 con 46 minutos Godzilla y Kong se enfrentan a una amenaza colosal escondida en lo profundo del planeta desafiando su propia existencia y la supervivencia de la raza humana Godzilla y Kong se estrena en cine variedades funciones 5 y 9 20 de la noche además continúa Kung Fu Panda 4 a las 7 20 de la tarde y atrapados en lo profundo única función 3 de la tarde no te la puedes perder Curco Flex es un suplemento natural que te ayuda a combatir dolores de cabeza artritis osteoporosis dolores musculares y articulares y es un excelente antiinflamatorio contiene cartílago de tiburón glucosamina jengibre cúrcuma vitamina C y e boswellia curcuflex de venta exclusiva el original se vende solo aquí en complejo bm calle jesús rueta número 502 zona centro en cuestión de minutos estamos en conexión con usted envíe sus mensajes al whatsapp 636 127 09 11 prevenir un accidente de tránsito es responsabilidad de todas y todos respeta las señales y las leyes de realidad conduce siempre con precaución responsabilidad y respeto por ti y por los demás no te distraigas conduce siempre alerta recuerda que para tu familia y los que te quieren tú eres todo maneja con cuidado dirección de protección civil de nuevo casa grandes señor señora no compre producto pirata de ese que le llevan hasta su casa cuyos vendedores no se identifican y no cuentan con un establecimiento no arriesgue su salud con productos de dudosa calidad cuide su dinero las únicas y originales curcuflex de venta solo en complejo bm se solicita auxiliar contable con experiencia que sepa hacer nóminas pagos de ins y pagos de infonavit para mayor información llamar al 636 110 5844 donde tú eres prioridad hospital dublán en el hospital dublán la salud es prioridad estarás en buenas manos atención y calidad para tu comodidad con un trato especial en el hospital dublán seguro tú te sentirás estás en buenas manos hospital dublán más de 30 años al servicio de usted en llantera pagó seguimos innovando para tu mayor comodidad ofrecemos un amplio surtido en llantas automotrices industrial agrícola y comercial además checamos tu vehículo sin compromiso contamos con revisión por computadora servicio de afinación frenos rectificación de discos y tambor desponchado y todo para la suspensión y ahora también contamos con refaccionaria somos los número uno visítanos a un lado de plaza nogales teléfono seiscientos treinta y seis seiscientos noventa y cuatro noventa y cinco ochenta y cuatro o seiscientos treinta y seis ciento tres setenta y siete veinte llantera fan go habla claudia sheinbaum este dos de junio el pueblo de méxico solo tiene dos opciones continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios dicho de otra forma construcción de la paz o guerra derechos o privilegios un méxico para todos y para todas un méxico para unos cuantos sigamos haciendo historia con la transformación con honestidad resultados y amor al pueblo claudia sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia morena nosotros somos los del nuevo cartel y le van a tener que caer con una feria a la semana Juan vinieron a amenazarme otra vez nos van a encontrar con las cámaras esas cámaras a veces ni sirven en el partido verde proponemos utilizar tecnología avanzada cámaras de reconocimiento facial e inteligencia artificial para prevenir y perseguir delitos lo identificamos con el nuevo sistema de reconocimiento facial y ya está detenido pronto viviremos mejor propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del partido verde llega la pascua en tu tienda favorita de market store tenemos un gran surtido en huevitos dulces chocolates y lo necesario para hacer tus deliciosos pasteles y adorables cupcakes ven y compruébalo tú mismo en avenida álvaro bregón número 812 colonia centro teléfono 636 6904155 amigó productor con profesores expertos con profesores expertos estamos aquí para impulsarte hacia tus metas que esperas no dejes pasar esta oportunidad tramita tu ficha de admisión en www.itsnsg.edu.mx y asegura tu lugar el futuro te está esperando en el instituto tecnológico superior de nuevo casas grandes hola comadre ya fue a surtase si compadre que bueno para que su tienda tenga un amplio surtido y ahorre más con un excelente trato al cliente servicio y calidad nos distingue surtase en avenida tecnológico 708 colonia centro en nuevo casas grandes en un horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingo de 8 a 2 surtase en autopartes y suspensiones al sido encuentras la mejor y más amplia variedad en refacciones que tu vehículo necesita además contamos con nuevo taller de servicio siempre innovando para dar un servicio 100% eficaz contamos con los mejores precios y la mejor atención autopartes y suspensiones al sido patrocinando el rey de los deportes continuamos con más información en cuestión de minutos estamos esperando que se reporten nuestros amigos de la chona para que nos cuenten donde los agarró el temblor que ocurrió un sismo pues vamos a ver si lo sintieron o tenemos otra información Jorge respecto a esto si pues ahorita nos enviarán información el profesor Alonso Méndez Torres de Chihuahua tiempo severo él constantemente está monitoreando diferentes servicios sismológicos de nuestro país pues nos menciona que hasta el momento el servicio sismológico nacional de nuestro país no registró pues el sismo de magnitud de 3.4 en el municipio de Ascensión pero si el reporte está inusual este inusual sismo en esa región pues fue dado a conocer por el servicio sismológico de los Estados Unidos de Norteamérica es decir el servicio sismológico de Estados Unidos si lo detectó este sismo también se mencionó que pues este mismo servicio sismológico de Estados Unidos pues es el que detectó pues esta información un sismo de 3.4 claro al parecer si estuvo pues intenso esto es prácticamente según la ubicación que maneja en el municipio de Ascensión del servicio sismológico de los Estados Unidos pues lo reportan este en aproximadamente varios kilómetros este de la cabecera municipal de Ascensión aproximadamente unos 20 kilómetros aproximadamente esto a 52 perdón exactamente la se detectó a 52 kilómetros de lo que es la cabecera municipal dentro del territorio de Ascensión es donde detecta un movimiento inusual lo que es por ahí en el municipio de Ascensión 3.4 hasta el momento es lo que se registra de magnitud pues interesante pues esta información se registró a 85 kilómetros 86 kilómetros aquí de Nuevo Casa Grande Silvia este la parte más cercana a donde se registró más el movimiento fue en el municipio de Ascensión perfecto bueno ahí está este reporte ahorita nos darán ya con los datos más precisos más información más detallada del profesor Alonso Méndez Torres que nos va a mencionar esto sin usual que se registren sismos por aquí cerquita y pues ya Ascensión se habían registrado para el lado de Meoqui de Delicias por allá se han estado registrando algunos muy muy de muy baja intensidad pero ahora sí se sintió por acá en Ascensión a lo mejor algunas comunidades ahí cerca lo sintieron o algo debieron de haber sentido pero sí lo detecta el servicio sismológico de los Estados Unidos pues si alguien lo sintió pues que nos lo cuente ¿verdad? que lo comparta con nosotros que nos diga sí sí se sintió ¿dónde me agarró el temblor? ¿quién era? ¿Chicoche? sí, Chicoche en medio de la cocina ¿y dónde te agarró el temblor? bueno son las 7 con 55 minutos hoy es Viernes Santo para la comunidad católica ¿cómo se vive este día este Viernes Santo? la celebración de la Pasión del Señor recibe la Eucaristía que solo se distribuye desde el día de hoy hasta la Vigilia Pascual no hay sacramentos no hay misas el día de hoy se vive el Viacrucis se medita sobre la pasión y muerte del Señor acompañando su camino al Calvario también se escucha y reflexiona sobre lo que dijo Jesús en la Cruz el sermón de las 7 palabras ¿usted sabe cuál fue el sermón de las 7 palabras? déjeme ver si encuentro información rápidamente también pues con ayuno y abstinencia abstenerse de alimentos corporales para vivir en penitencia y oración las 7 palabras de Cristo en la Cruz Padre número 1 Padre perdónalos porque no saben lo que hacen número 2 yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso número 3 mujer ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre número 4 Dios mío Dios mío porque me has abandonado número 5 tengo sed número 6 todo está cumplido número 7 Padre en tus manos encomiendo mi espíritu pues estas fueron las palabras las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy pues se llevarán a cabo actividades por parte de la Iglesia Católica vamos a tratar de tener una entrevista como lo hemos estado manifestando en los últimos días con algún líder de la de la comunidad evangélica aquí en Nuevo Casas Grandes pues para que nos comenten también cómo viven la Semana Santa tres minutos únicamente para que sean las 8 adelante Yensi Silvia pues el día de ayer dimos un recorrido por aquí por todo Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes referente a estos días de Semana Santa de los lugares a donde pueden o van más bien a los turistas o personas que vienen de fuera el día de ayer estábamos en Casas Grandes pues ya se encuentra instalado el el corredor artesanal desde el día de ayer este corredor pues está en la plaza principal en la plaza José Inés Salazar se encuentran pues varios artesanos mostrando sus diferentes artes desde ollas prendas de vestir salsas pues mucho hay mucha variedad artesanía bisutería gastronomía sobre todo gastronomía pues es un lugar muy agradable para ir a conocer todo el arte de Casas Grandes pueblo mágico pues nos invitan los artesanos yo estuve teniendo una plática ahí con varios artesanos referente a los días a años atrás me comentaban que el día de ayer pues era el primer día que se instalaban que posiblemente pues esperaban que se fueran animando más gente más visitantes más turistas que porque era el primer día pues estaba un poquito flojo pero si se estaba acercando gente también me acerqué por el lado del museo la zona arqueológica de Paquimé ahí si vi un poquito más de afluencia estaban llegando ciudadanos pues va a estar abierto también para las personas que quieran acudir al museo a la zona arqueológica va a estar abierto a partir de las 9 de la mañana y cierran a las 5 de la tarde hasta el día lunes va a estar abierto para público en general así es en Paquimé tienen programado recibir entre 5 mil y 7 mil turistas va a haber mucha afluencia de turistas por allá en el vecino municipio de Casas Grandes es un gran atractivo hay mucha gente que pues hizo planes para visitar Paquimé en estas vacaciones de Semana Santa a nuestros amigos artesanos les enviamos un saludo a quienes están en este en esta exposición en este corredor corredor turístico así es en este corredor turístico por allá en Casas Grandes les mandamos un abrazo que vendan mucho que se les acabe toda su mercancía vi unas fotografías que publicó nuestra buena amiga Betty Ábalos de una crema de una salsa perdón una salsa de nuez que como se me antojó y que yo creo que voy a ir por mi salsa de nuez de hecho yo el día de ayer yo me llevé una me dieron a probar están buenísimas riquísimas si yo me llevé una igual pues hay muchas variedades les comento de todo vestimenta accesorios gastronomía están deliciosos y muy buenos los productos y aunque no vaya a comprar usted vaya distraigase disfrute ahí no es de que si no compra no venga porque en muchas en muchos establecimientos pues casi parece que que te están diciendo eso verdad si no va a comprar pues ni pregunte ni venga ni visite no haya si vaya pregunte visite vea distraigase y pues observe todo lo que está ofreciendo este corredor turístico para que si no puede comprar el día de hoy bueno pues haga planes y lo haga otro día porque van a estar hasta el día sábado hasta el domingo 31 de marzo van a estar todos estos días como lo comentaba también cabe resaltar que este mismo corredor turístico cada artesano cuenta con volantes estuvieron entregando también volantes el día de ayer en dicho volante pues muestran la información importante tanto como para por decir si los visitantes si no conocen lo que es el municipio de Casas Grandes pues te indican ahí las zonas para comer hospedaje información turística también los números de emergencia como lo habíamos mencionado anteriormente bien vamos al corte son las 8 de la mañana con un minuto si se te cae mucho el cabello ponle pausa a ese problema champú Génesis 40 por sus ingredientes naturales te ayuda a detener la caída de cabello y ayuda también a que crezca cabello nuevo además que le aportará brillo y suavidad Génesis 40 de venta en Complejo BM ven por el tuyo en cuestión de minutos estamos en conexión con usted envíe sus mensajes mensajes al whatsapp 636-127-0911 pescado en ceviche o taco tú como lo preparas molida especial 114-90 piña miel 19-90 higiénicos 32 rollos elite clásico o suave 129-90 limpiador líquido pinol 109-90 alimento seco perigrí 214-90 y tú como lo preparas al súper llegan a nuevo casas grandes las nuevas biflex plus tienes dolor de columna nervio siático tendones no lo pienses más biflex plus te ayuda con esos dolores a un excelente precio de venta aquí en Complejo BM amigos agricultores corporativo agrochimayo pone a su disposición las mejores alfalfas de rubacid méxico a los mejores precios rubacid 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 álvarez álvarez de licenciado guillermo álvarez con más de 30 años de experiencia los atiende con divorcios pensiones alimenticias intestados escrituraciones nulidades y rectificaciones de actas laborales y más ampliando nuestro servicio con contador público visítanos en calle francisco y madero dos mil novecientos tres colonia obrera a tres cuadras antes de los juzgados porque te damos la asesoría legal con la verdad farmacia Bauco más que una farmacia le ofrece un extenso surtido en aparatos ortopédicos camas de hospital sillas de ruedas medicamentos de patente y genéricos papelería copias cremas y jabones dermatológicos y lo mejor abrimos los 365 días del año de 7.30 de la mañana a 11.30 de la noche servicio domicilio 636-694-3545 ya abrió sus puertas tacos piporro hidalgo visítenos en nuestras nuevas amplias y modernas instalaciones ahora en calle minerva casi esquina con hidalgo ambiente familiar área de juegos para niños venga o saboree nuestros deliciosos tacos de harina o maíz de asada estilo sonora birria quesadillas tacos de camarón y más abrimos los 365 días doctor jorge cazares cisneros especialista en ortodoncia con 30 años de experiencia se pone a sus órdenes con tratamientos de brackets convencionales estéticos e invisibles con implantes carillas de circonia fundas de porcelana placas totales sobre implantes y todo lo relacionado a tu salud dental 30 años de experiencia nos respaldan la familia dental cazares agradece tu preferencia agenda tu cita al 636-694-9244 16 de septiembre 306 letra B zona centro México es un país de sueños ilusiones esperanza y aspiraciones somos el país de las ideas nos enorgullece nuestras tradiciones paisajes y familias las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro competitivo productivo con oportunidades para todas y todos vemos en la niñez nuestro futuro en nuestros adultos el pasado sin perder de vista nuestro presente nada ni nadie nos puede detener somos un partido de innovaciones somos de izquierda la verdadera izquierda somos PRD con los votos de los diputados y senadores del partido verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente y año tras año los diputados del verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo económico del programa jóvenes construyendo el futuro las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4T también es verde partido verde descubre la excelencia en visión con ópticas Rosin ofrecemos examen de la vista gratuito con optometrista titulada y una selección de 600 modelos para que encuentres el perfecto para ti además en ópticas Rosin contamos con sistema de apartado y opciones de pagos a meses con tarjeta experimenta un trato amable y profesional en nuestras ubicaciones avenida 5 de mayo frente a catedral y sucursal puerta de hierro llámanos al 636-694-1690 tu visión nuestro compromiso en ópticas Rosini CERVIGAS porque si febrero está loco marzo otro poco y lo sabes evita que te sorprendan las últimas semanas del invierno y mantén tu hogar calientito con CERVIGAS contamos con varias estaciones de carburación muy cerca de ti haz tu pedido al 661-4151 CERVIGAS en Interceramic siempre encontrarás lo más nuevo en pisos comienza hoy a renovar tu hogar con calidad y estilo visita tu tienda Interceramic y descubre todos los nuevos diseños que seguro te encantarán en Interceramic lo más nuevo es simplemente lo mejor en casas grandes visita Interceramic en la avenida Benito Juárez Cuestión de Minutos La Voz de las Noticias Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos las 8 con 7 continuamos tenemos más información oigan por allá en el vecino municipio de Ascensión pues también se instaló un puesto de control por parte de personal de protección civil seguridad pública tránsito y vialidad bomberos voluntarios y paramédicos del municipio de aquel municipio instalaron un puesto de control en la Laguna San Juan para estar pues pendientes de las necesidades que puedan surgir en dicho lugar mencionando que ellos están disponibles obviamente por ser cuerpos de seguridad 24 horas al día los 365 días del año siempre atentos para salvaguardar la seguridad de los habitantes de aquel municipio y la recomendación pues es la misma que hacemos a nuestros amigos de aquí de Nuevo Casas Grandes también es la misma recomendación para nuestros amigos de Ascensión portense bien por favor queremos que haya saldo blanco no solamente aquí en Nuevo Casas Grandes sino en toda la región noroeste afortunadamente pues el día de ayer o el informe hasta estos momentos es que continuamos con saldo blanco así es hasta el momento se tiene saldo blanco gracias a Dios y esperemos que sigamos así tenemos más información pues en otro lado en días atrás yo había dado a conocer sobre un joven muy talentoso originario de aquí de Nuevo Casas Grandes adoptado también por allá por la ciudad de Juárez él se llama Edgar Almeraz él fue a representar bueno en estos momentos se está representando todavía a Chihuahua y a todo México y pues sobre todo a la región noroeste él es un talentoso modelo con anterioridad pues se dio a conocer que el joven Edgar Almeraz originario de aquí Nuevo Casas Grandes pero juarense por adopción tras desempeñarse como un destacado modelo representaría a Chihuahua y todo México en Turquía ya que fue preparado por la agencia CERO para participar en el concurso mundial de modelos esté llevado a cabo del 23 al 31 de marzo pues Oseta ya no concluye al día de ayer se daba a conocer que este destacado joven profesional está muy contento y emocionado ya que hasta el momento ha obtenido cuatro premios pues esto es a su gran esfuerzo a nivel mundial él comentaba también en sus redes que tuvo un percance un deslince en uno de sus pies y pese a este percance pues no lo detuvo para para ganar estos cuatro premios él es un orgullo para Nuevo Casas Grande Chihuahua y sobre todo por la región noroeste todo México por el talentoso joven muy bien pues enhorabuena muchísimas felicidades al buen Edgar que pues sí desde muy joven inició en esto del modelaje le ha ido muy bien ha sido muy constante muy perseverante muy disciplinado y pues está logrando cosas extraordinarias le deseamos lo mejor y pues que sigan los éxitos que sigan los triunfos y gracias por poner el nombre de Nuevo Casas Grandes en alto por allá en Ciudad Juárez pues también están trabajando con la vigilancia por la época vacacional hay mucha gente de aquí incluso de Nuevo Casas Grandes que pues viajó a Ciudad Juárez a pasar estos días de vacaciones como parte del operativo Semana Santa Segura 2024 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene presencia en diversos puntos turísticos de Ciudad Juárez donde la afluencia de personas incrementó considerablemente debido a la temporada vacacional los trabajos de vigilancia que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realiza en conjunto con los diferentes niveles de gobierno consisten principalmente en recorridos enfocados en salvaguardar la integridad de la población así como la presencia permanente en estos sitios con el fin de brindar una respuesta inmediata en caso de que la situación lo amerite y bueno nuestro reconocimiento a todos los que forman parte de las corporaciones policiacas que pues se encargan de cuidarnos en este periodo vacacional muchísimas gracias porque pues ellos no tienen vacaciones ellos también quisieran estar con sus familias ellos también quisieran andar en la playa sobre todo por allá en Mazatlán disfrutando de la música de banda que por poquito y nos quedábamos sin la música de banda o se quedaban sin la música de banda por allá en Mazatlán porque a un empresario hotelero de apellido Coppel que yo no sé si tiene algo que ver con las tiendas Coppel es el empresario de esas tiendas es el dueño de las tiendas Coppel bueno pues se le ocurrió que deberían prohibir la música de banda en la playa y pues se puso muy bueno el chisme el alcalde de Mazatlán salió a dar declaraciones apoyando por supuesto a los músicos dijo que no tenía compromiso con ningún con ningún empresario y que por supuesto pues iba a apoyar a los músicos que eran muchísimos y que muchísimas familias pues vivían de eso sino que fueron hasta el hotel el dueño de esa cadena de hoteles el señor le ha pedido Coppel y le echaron unos tubazos allá le aventaron un zapateado y los memes no se hicieron esperar pues lo bueno es que como menciona que no tiene ningún compromiso con ningún empresario porque la verdad el escuchar banda para muchos turistas que van a esos lugares pues es lo que llama la atención y muchos artistas muchos miembros de bandas famosas pues están a través de redes sociales mostrando el apoyo a los músicos mazatlecos para que continúen con esta actividad hay un acuerdo las bandas podrán tocar en playas hasta las 10 de la noche nada más hasta deberán respetar ese horario es que hay un video que está circulando donde pues se ve a un grupo de personas de origen norteamericano que están como en la terraza de un hotel y alguien está ofreciendo un mini concierto podríamos decirlo me parece que con un violín y se comienza a escuchar la música de banda se empieza a escuchar el tamborazo y pues tú puedes ver la cara de estos gringos como que what? ¿qué pasó? y bueno pues eso se supone que fue lo que desató que este empresario la molestia de estos turistas estadounidenses principalmente y pues también que este empresario de apellido Coppel solicitara pues que ya se prohibiera la música de banda en la playa y que salen todos los músicos a marchar y que se organizan y dicen y ahora para que se les quite vamos a hacer la mayor tocada y vamos a romper un récord Guinness pues ya hubo un acuerdo afortunadamente el día de ayer se llevó a cabo una reunión entre autoridades filarmónicos y empresarios de Mazatlán tras las manifestaciones públicas que se tuvieron el día de ayer en la ciudad de este modo se aprobó que las bandas y grupos de música podrán tocar en las playas del puerto hasta las 10 de la noche nada más durante el periodo vacacional de Semana Santa a partir de esa hora y hasta la 1 de la mañana los músicos podrán trabajar en áreas alejadas de los hoteles en espacios definidos pues para que no molesten a quienes ya están descansando a quienes ya están durmiendo previa expedición de los permisos por parte del ayuntamiento para identificar a los miembros con autorización de tocar el alcalde Edgar González Zatarain se reunió con los músicos claro que los apoyó llegaron a acuerdos para resolver el conflicto que se originó con la postura de empresarios hoteleros de oponerse a que las bandas de música toquen en las playas por considerar que perturban la tranquilidad y el descanso de sus huéspedes pero lo decíamos el día de ayer eso es Mazatlán si quieren tranquilidad busquen otro destino turístico debe haber playas muy tranquilitas muy calmaditas muy silenciosas si, si las hay verdad si debe de haber y también varía mucho ya de lo que la música de lo que es la zona de Mazatlán a la zona del Caribe Mexicano varía demasiado allá la vida nocturna se basa más en música urbana en reggaetón en música en inglés que la música de banda ya no escuchas música de banda en algunas zonas si hay zonas donde las tocan pero el turista internacional pues busca más de esa música que presumido eres Jorge no, no o sea yo digo porque me han platicado nosotros hemos llegado nada más hasta Mazatlán pero acá nuestro compañero Fifi se fue hasta Cancún allá mucho allá no bueno, si las hay si cambia mucho yo lo he visto pero bueno, yo no voy a decir nada mejor no se crea no, no si está muy muy diferente muy distinto es como ir a la laguna y no escuchar a los tacataca pues sí también un saludo por cierto hacen falta más un saludo para quienes pues esta temporada vacacional pues van a va a aumentar su trabajo van a aumentar sus ingresos bueno pues Marco Antonio Gordoa Obeso miren que curiosos los apellidos Gordoa Obeso Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Música comentó que se llegó a un acuerdo concreto en el sentido que las bandas podrán tocar únicamente hasta las 10 de la noche pues para que la gente también pueda descansar a gusto así es un descansito ya después de la fiesta vámonos al corte la fiesta en grande verdad sí es que Mazatlán no duerme tiene una vida nocturna tremenda la vida nocturna es otro tipo de cuestiones económicas muy fuertes por allá también y la mayoría de quienes visitan Mazatlán pues a eso van a desvelarse a bailar a cantar con la banda así es a la fiesta vámonos al corte son las 8 con 17 minutos tienes problemas de gastritis reflujo e inflamación del estómago toma gastrolin que es un suplemento natural que te ayuda a eliminar estos molestos síntomas siéntete mejor con gastrolin de venta en Complejo BM calle Jesús Urueta número 502 zona centro Godzilla y Kong se enfrentan a una amenaza colosal escondida en lo profundo del planeta desafiando su propia existencia y la supervivencia de la raza humana Godzilla y Kong se estrena en cine variedades funciones 5 y 9 20 de la noche además continúa Kung Fu Panda 4 a las 7 20 de la tarde y atrapados en lo profundo única función 3 de la tarde no te la puedes perder la información al momento en cuestión de minutos señor señora no compre producto pirata de ese que le llevan hasta la puerta de su casa cuyos vendedores no se identifican y no cuentan con un establecimiento no arriesgue su salud con productos de dudosa calidad no se deje engañar por imitaciones baratas que no le sirven para nada no se deje engañar cuide su dinero las únicas y originales Curcuflex de venta solo en Complejo BM en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes no solo adquieres conocimientos sino que también creas experiencias inolvidables con profesores expertos estamos aquí para impulsarte hacia tus metas que esperas no dejes pasar esta oportunidad tramita tu ficha de admisión en www.itsnsg.edu.mx y asegura tu lugar el futuro te está esperando en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes Amigo productor ¡Qué buena cosecha! ¡Sí! Apliqué Umiplex 50G de UPL a la siembra y tuve buenos rendimientos tamaño uniforme y calidad en mi cosecha se mezcla con el fertilizante y la planta asimila mejor los nutrientes rápido ves el resultado pues voy por Umiplex 50G para aplicarlo yo también Umiplex 50G pídalo a su distribuidor UPL Limpieza eSalud estamos en una sequía excepcional ¿Sabías que se puede realizar una limpieza profesional con muy poca agua? JR ProCleaning es el único capacitado en la región ahorrando hasta un 90% en consumo del agua reduce los riesgos de alergias esta temporada con una limpieza eficaz agenda tu fecha al 636-134-0521 Limpieza eSalud ¿Estás en busca de lo mejor en moda calzado y artículos para el hogar? Gift Shop es tu destino ideal descubra una experiencia de compras única con nuestra amplia selección de ropa calzado perfumes juguetes y mucho más de la mejor calidad a los mejores precios visítanos en la avenida Benito Juárez número 108 Colonia Centro de lunes a sábado de 10 a 7 de la tarde además aprovecha nuestro sistema de apartado Gift Shop busca la mejor calidad para sus mascotas hogareñas y los animales de su rancho en Veterinaria el ganadero encontrará croquetas de la marca Perron y Nogacan alimento para sus peces Nogapish Gori para sus gallos y caballo fiel de manzana en Veterinaria el ganadero somos exclusivos de los productos Perron además recuerde contamos con todo lo que necesita para su rancho búsquenos en calle Obregón contra esquina de Telmex Dios los bendiga Home Run con Super Ferretera concreto premezclado a domicilio la mejor resistencia optimiza tu construcción Super Ferretera Tech 636-694-2627 Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Super Ferretera El Valle 636-696-0015 En despacho jurídico Liserio Heribes todos los trámites inician con mil pesos y te damos facilidades de pago llámanos al 636-114-0289 y al 636-694-2827 o acude a Francisco I. Madero 714-714 Colonia Centro Abogados Liserio Heribes apoyando al Rey de los Deportes Se solicita auxiliar contable con experiencia que sepa hacer nóminas pagos de INS y pagos de Infonavit Para mayor información llamar al 636-110-5844 Continúan las emociones del Rey de los Deportes Béisbol Regional 2024 Temporada Armando Zurdo Trejo En su segunda jornada La Ranchera de Paquimé en el 540 AM y 90.5 FM presentes en el Estadio Luis Cobos Huerta Este sábado 30 de marzo a las 4 de la tarde se enfrentan los equipos Dorados de Ascensión contra Galeas También encuentran los de Facebook como Grupo BMR Digital y en nuestro canal en YouTube como La Ranchera de Paquimé 90.5 en el Béisbol Regional 2024 ¿Te dieron las 12 y no puedes dormir? ¿El estrés, la ansiedad y el nerviosismo no te permiten descansar bien? Relájate Llega Insomnia Bio 7 Estrés Un compuesto herbal capaz de ayudarte a combatir el insomnio elimina migrañas y vértigo Combate la angustia y la tristeza con insomnia Duerme tranquilo y feliz Insomnia está de venta en Complejo BM ¡Pruébalo ya! A todos nos da miedo enfermarnos pero sin medicinas y sin la atención médica necesaria lo que nos da es pavor Por eso en mi gobierno contarás con la tarjeta Mi Salud Tu familia podrá atenderse en la clínica que quieran pública o privada y siempre habrá medicinas Vamos por un México fuerte y sano Vamos por un México sin miedo Por un México sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México El PRI sí resuelve Vota PRI Cuestión de Minutos La Voz de las Noticias La Voz de las Noticias Son las 8 de la mañana con 23 minutos Ya las 8 con 23 Bueno, nos están pidiendo si podemos repetir ¿Cuáles fueron las últimas palabras las últimas frases de nuestro Señor Jesucristo al estar en la cruz? Claro, con mucho gusto En primer lugar Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Esta frase la podemos leer ahí en Lucas 23, 24 Número 2 Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Estas palabras que le dice al ladrón que estaba a un lado de él También Número 3 Mujer Ahí tienes a tu hijo Ahí tienes a tu madre Esto lo podemos leer en Juan 19, 26 y 27 Número 4 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Búsquelo en Mateo 27, 46 Número 5 Tengo sed Lo encuentra en Juan 19, 28 Número 6 Consumado es o todo está cumplido Lo puede encontrar en Juan 19, 28 Y número 7 Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Lo puede leer en Juan 19, 30 Ahí está para la persona que nos estaba pidiendo que repitiéramos las últimas frases de nuestro Señor Jesucristo Son las 8 con 24 minutos Así es Así es Silvio Otro de los comentarios del auditorio dice por acá de los comentarios de Saúl Rascón Galá dice por acá Buenos días saludos para ustedes en cabina En lo personal no es muy de mi agrado la música de banda porque de repente son medio ruidosos y tocan medio atravesado dice unos tocan medio atravesados unos con otros perdón pero uno en Mazatlán sin banda no sería Mazatlán es lo que le da su tradición por siempre es como si Guadalajara pues quisiera prohibir sus mariachis Es cierto tiene mucha razón Sí Guadalajara también es muy representativo con el mariachi dice por acá Silvia Chavarría buenos días gusto saludarles Ramiro Aérez dice buenos días muy bonita la música y en la madrugada se oye más bonitos saludos Bueno hay muchos que sí quieren descansar hay muchos que sí quieren dormir que disfrutaron todo el día estar en esta zona turística y en la noche pues quieren descansar y es por eso que el acuerdo al que se llegó pues es que hasta las 10 de la noche podrían estar tocando su música ahí en la playa muchas gracias un abrazo a nuestro buen amigo Saúl Rascón que pues siempre está muy pendiente de las noticias muchas gracias y bueno pues también en otras informaciones Silvia amigos del auditorio pues sabemos que estamos encampañados estamos ahorita en procesos de campañas pues fíjate que esta nota me llama la atención del Excelsior aspiran a llegar al Senado 16 exmandatarios en 2018 5 se quedaron en el camino este año el oficialismo y la oposición postularon pues una cifra récord de exgobernadores que buscan pues un escaño y sea mediante voto directo o la vía plurinominal según la información que usted de acuerdo con las listas de aspirantes el oficialismo y la oposición pues están empatados en el número de exmandatarios estatales que proyectan meter a la cámara alta según la información que se maneja pues el Senado tiene un nuevo récord al tener 16 exgobernadores anotados como candidatos a ocupar alguno de sus 128 escaños 10 van como la vía plurinominal luego que pues hace 6 años 5 exmandatarios estatales no lograron el voto de sus ex ahora sí que sus exgobernados esto para poder llegar al Senado de acuerdo con la lista de candidatos a senadores el oficialismo y la oposición pues están empatados con el número de exgobernadores que proyectan meter a dicha cámara según la información por el oficialismo está José Antonio Álvarez Lima de Tlaxcala Jaime Bonilla de Baja California y Eugenio Hernández de Tamaulipas los tres únicos que van por el voto directo ellos iban a ser votados a ellos se les van a sumar por la vía plurinominal Adán Augusto López de Tabasco Javier Corral de Chihuahua Marcelo Obrard de la Ciudad de México Alejandro Murat de Oaxaca así como Manuel Velasco de Chiapas ellos pues van por la vía plurinominal en la oposición hay cuatro que pues compiten por un escaño por la vía de la mayoría relativa Miguel Ángel Riquelme de Coahuila Manlio Fabio Beltrones de Sonora y quien también va por la vía plurinominal Miguel Ángel Yunes Linares de Veracruz quien va como suplente de su hijo y ahora sí que Rolando Zapata de Yucatán y bueno por la vía plurinominal y el lado opositor va Alejandro Moreno de Campeche Mauricio Villa actual gobernador de Yucatán así como Amalia García de Zacatecas y Dante Delgado de Veracruz y bueno pues apuestan a un escaño en el Senado 16 exgobernadores semillero de gobernadores en este siglo con 44 mandatarios estatales que surgieron de los escaños el Senado tiene un nuevo récord al sumar 16 exgobernadores que están anotados como candidatos a ocupar uno de los 128 escaños aunque 10 van por la vía plurinominal luego que pues hace 6 años 5 exgobernadores si usted 5 exgobernadores no lograron el voto de sus exgobernados para lograr llegar al Senado de acuerdo con la lista de candidatos al Senado por parte de las coaliciones sigamos haciendo historia y fuerza y corazón por México así como de los 6 partidos políticos que las integran y el movimiento ciudadano el oficialismo y la oposición pues están empatados en el número de exgobernadores que proyectan meter al Senado llama la atención que cuando los exgobernadores quisieron llegar al Senado no fueron pues no fueron del agrado de los mismos quienes los llevaron a las gobernadoras no se los permitieron pero fueron muy perseverantes pacientes pues es un récord 16 exgobernadores están anotados como candidatos para estar dentro de los 128 escaños 16 que muchos pues están buscando protección muchos están buscando el famoso fuero porque hay algunos que traen sus cositas por ahí que podrían comenzar un proceso en contra de ellos y bueno pues es la manera de blindarse sí aquí lo que llama la atención también Silvia es que tanto de la oposición y también de los que están actualmente en gobierno pues están empatados en este tipo de cuestiones de llegar al Senado el oficialismo perdón y la oposición pues están pues a la par están empatados con el número de exgobernadores que proyectan meter al Senado así de sencillo vamos a la pausa de comerciales y volvemos con ustedes la próstata es la glándula que se encuentra justo debajo de la vejiga la prostatitis el agrandamiento de la próstata y el cáncer de próstata son las tres afecciones más comunes en el hombre y provocan dolor al orinar o micciones incompletas prostalín es un suplemento natural que te ayuda a prevenir estos problemas prostalín de venta solo aquí en Complejo BM se solicita auxiliar contable del sexo femenino con conocimiento en contabilidad e impuestos manejo de SUA conciliaciones bancarias y conciliaciones de clientes interesadas favor de acudir con solicitud debidamente elaborada y fotografía a BM Radio calle Jesús Urueta número 502 zona centro en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche en cuestión de minutos estamos en conexión con usted envíe sus mensajes al whatsapp 636-127-0911 carnicería el rodeo las carnes son más jugosas las frutas y las verduras y todo lo que tú buscas me gusta los lácteos y los desechables también abarrotes y lo que tú buscas me encanta la carne clasificada para mi familia siempre consentirla y la 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 para el rodeo avenida hidalgo 1500 si vas a conducir no lo hagas bajo los efectos del alcohol o de otras drogas respeta las señales de tránsito y las leyes de vialidad no te distraigas deja el teléfono vamos a cuidarnos todos recuerda en casa nos esperan maneja con cuidado dirección de protección civil de nuevo casa el instituto blas pascal abre sus inscripciones para preescolar primaria secundaria y preparatoria formación de valores cristianos grupos pequeños grupos deportivos culturales cívicos e inglés como segundo idioma ven a conocer la oferta educativa que tenemos para ti contáctanos en triple uleu instituto blas pascal punto edu punto mx somos leones no se te antoja una deliciosa hamburguesa al carbón eric burger tiene lo que buscas promoción permanente paquete y llenes todos los días de la semana una hamburguesa eric una orden de papas tritas y un refresco cebollitas asadas y chilitos toreados para llevar un comedor a tan solo 120 pesos comunícate con nosotros al 694-544-66 y te lo llevamos hasta donde estés eric burger para ti que buscas lo mejor en puertas ventanas puertas para garage y cortinas enrollables vega garage doors experiencia servicio y garantía además automatizamos barandales visítanos en averil hidalgo mil cuatrocientos siete colonia centro y pide tu presupuesto o llámanos al 694-7814 puerta natec de los campos menonitas en vega garage doors veintidós años de experiencia a tu servicio en mercedes-benz ciudad juárez disfruta de nuestro beneficio de sesenta mil pesos sprinter es la solución de movilidad vanguardista eficiente y confiable sus diferentes versiones contribuirán al progreso de tu empresa con una capacidad de hasta diecisiete metros cúbicos capacidad de carga de hasta cinco punto cinco toneladas u opción a veintitrés pasajeros ven y realiza una prueba de manejo y obtiene una gorra de regalo visítanos en paseo triunfo de la república número seis mil ochenta o ingresa a nuestra página www.mercedes-benz-tuche.com.mx consulta existencias términos y condiciones con Tuche Motors Laguna Fest dos mil veinticuatro del veintiocho al treinta de marzo acude con tu familia a disfrutar de un gran ambiente y el elenco musical que tendremos para ti además juegos mecánicos eventos cuatro por cuatro antojitos mexicanos pero sobre todo mucha diversión te esperamos en la Laguna Fierro de nuevo Casas Grandes de lo espectáculo se invita doctor Javier Bejarano Lara angiólogo cirujano vascular y endovascular especialista en problemas arteriales y de circulación várices pie diabético e hinchazón tratamiento médico y quirúrgico y cirugía láser ahora le atiende en la clínica Madero citas al seis cincuenta y seis tres veintiuno cuarenta y uno once tu circulación es tu vida donde tú eres prioridad Hospital Dublán en el hospital Dublán la salud es prioridad estarás en buenas manos atención y calidad para tu comodidad con un trato especial en el hospital Dublán seguro tú te sentirás más de treinta años al servicio de usted doctor Jorge Cázares Cisneros especialista en ortodoncia con treinta años de experiencia se pone a sus órdenes con tratamientos de brackets convencionales estéticos e invisibles con implantes carillas de circonia fundas de porcelana placas totales sobre implantes y todo lo relacionado a tu salud dental treinta años de experiencia nos respaldan la familia dental Cázares agradece tu preferencia agenda tu cita al seis treinta y seis seis noventa y cuatro noventa y dos cuarenta y cuatro dieciséis de septiembre trescientos seis letra B zona centro habla Claudia Sheinbaum cuatro compromisos por la educación pública uno beca universal para las y los niños de preescolar primaria y secundaria dos más becas para jóvenes de universidad tres mayor número de preparatorias y cuatro más universidades porque la educación es un derecho no una mercancía o un privilegio más educación científica humanista fraterna y democrática Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia Morena este gobierno que ya se va destruyó el seguro popular que sí funcionaba como presidenta lo vamos a relanzar y si el gobierno no pudiera atenderte recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida vamos por un México sin miedo a enfermarnos por un México sin miedo Xochitl presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por México llegó la hora del cambio vota pan cuestión de minutos la voz de las noticias ya son las 8 con 37 minutos tenemos una llamada muy interesante con nuestro buen amigo de Chihuahua tiempo severo Jorge así es Silvia tenemos en la línea telefónica ya al profesor Alonso Méndez Torres ahorita comentamos acerca de un sismo profesor muy buenos días tiene información muy interesante algo inusual por allá en el municipio de Ascensión muy buenos días muy buenos días Jorge si tenemos ahorita checando por ahí los datos no del servicio sismológico nacional sino de una valga la palabra de una aplicación que yo tengo para ver el clima y sismos de repente se me hizo extraño que aparece por ahí un sismo detectado por la por la USGS Airquake de los Estados Unidos y fue un sismo de 3.4 entre ese tuvo su epicentro en lo que es la laguna del Sabinal o el Frenal y y otra laguna que está ahí que es la laguna Santa María prácticamente fue en el ejido Niños Héroes ajá ahí está el epicentro de este sismo aquí lo estamos viendo y por ahí en los comentarios bueno fue a 52 kilómetros de de Ascensión Chihuahua del municipio es lo que nos marca aquí la está el departamento de de sismo de de los Estados Unidos aquí como les digo yo ya me fijé en el servicio sismológico nacional y no no lo tiene registrado este sismo por el momento yo ya les envié el dato al servicio sismológico nacional a ver si lo pueden recapitular por medio del twitter ya les comenté y y pues si este sismo fue en esta zona algo inusual ¿por qué? porque no no tenemos muchos registros de este sismo en esta región obviamente ahí hay dos fallas una muy valga la palabra en la historia y la tierra reciente que es la falla de Pitaica ahí en Sonora en Bavispe Sonora que esa es esa falla está muy activa ahí se dan tremendos este sismos que fue uno de los que destruyó casi parte de del estado allá en los años 1848 incluso localidades como 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 Janos Galeana yo creo que es muy difícil comentarles esta situación pero ese sismo que se sintió en esos años fue muy destructivo para también para el estado de Chihuahua o sea no necesariamente un sismo tiene que ocurrir en el estado para que nos haga fuerte daño esta falla es la que nos pudiera la que está ahí en Bavispe Sonora que es la Pitaica sí es la que nos pudiera generar problemas en el futuro cercano profesor buenos días de acuerdo con lo que usted nos está mencionando quiere decir que es prácticamente imposible que haya sido perceptible este sismo en el municipio de Ascensión ahorita en los comentarios Silvia nos comentan por allá algunas personas que sí se sintió fuerte ahí en el ejido aquí estoy viendo yo por el mapa tenemos formas de ver está elegido niños héroes y por ahí los comentarios son de que ahí sí lo sintieron fuerte muy bien elegido niños héroes sí elegido niños héroes sí ahí cerca del Sabinal es donde surgió este este sismo que le digo yo tengo registros de todos los sismos del estado de Chihuahua puede ser ahí está una falla muy antigua de la época cuaternaria que se llama la falla del camello nosotros también nos dedicamos a la sismología geológica valga la palabra de antiguas detectamos donde se encuentran las fallas ahí está una falla que va hasta Nuevo México que se llama le digo el camello pero esta falla es muy antigua espero yo que no haya despertado esta falla yo más bien la relaciono con la falla de Pitaica que está en Bavispe Sonora pero ya sería cuestión de estudios más avanzados por parte de tanto del Servicio Sismológico Nacional o alguna institución de aquí del estado como la Universidad de Ciudad Juárez o la Universidad de Chihuahua ¿podría presentarse una réplica profesor? Sí porque estos sismos aunque son moderados porque es 3.4 sí se pueden generar réplicas de hecho voy a estar muy al pendiente para informarles bueno pues nosotros también vamos a estar muy al pendiente de la información que usted nos pueda proporcionar lo raro fue que pues no no hay informe a nivel nacional de este de este sismo y eso es muy importante porque dar una información precisa a nuestra población pues es muy importante en fin mejor lo lo está reportando el Departamento de de Sismología de los Estados Unidos que le digo que se llama el USG Earthquake de los Estados Unidos ¿Con qué frecuencia profesor se 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 pueda presentar esto o se ha presentado usted que está más involucrado en el tema de la sismología? Por ejemplo aquí en el estado hasta ahorita llevamos cerca de 12 sismos la mayoría son de la de otra falla que tenemos que nosotros le llamamos el Graven Central de Chihuahua esa esa falla más o menos comienza desde Jiménez y viene terminando hasta Nuevo México incluso pasa aquí también muy cerca de la ciudad de Chihuahua un Graven significa que es un hundimiento por causas geológicas ahí lo que es la zona de Mioki Naica aquel también que se dio en el 2013 pues fue inducido o fue provocado por esta por este acomodamiento de placas no aquí no los sismos del estado de Chihuahua no son por este por fallas digamos por choque de placas tectónicas no bien son fallas geológicas son acomodamientos si me explico de placas que se van empujando unas a otras hacia abajo entonces los sismos en el estado de Chihuahua son ocasionados regularmente por fallas este de pues de geológicas no pero no no son choque de masas tectónicas como las hay en el océano pacífico oriental si ahí si que choca la falla en Norteamérica con la falla de de este pues no sé de de San Andrés o etc todas esas cuestiones de falla que hay por ahí la falla de cocos hay muchas fallas perdón placas tectónicas si nosotros estamos dentro de un de un sistema de fallas antiguo que se llama Basin and Range en inglés que son cuencas y valles montañas el estado de Chihuahua en su mayor parte está indiscuido en este tipo de de fallas geológicas en el estado como le digo tenemos muchas fallas este pues geológicas valga la la palabra si incluso en Ciudad Juárez la atraviesa la falla de Franklin de la montaña Franklin también esperemos que nunca pues despierte verdad y pues la que más nos afecta el estado de todas las fallas geológicas es la que le digo es la Pita y Cachic que está en Bavispe Sonora y muy cerca de pues entre entre pues entre Sonora y Chihuahua Nogano Ascensión ahí Casas Grandes toda esa región esa sí está activa esa falla y ahí regularmente hay sismos muy fuertes el día en que se suscite uno muy fuerte pues lo vamos a sentir hasta aquí en la capital del estado como lo sentimos en el siglo 19 profesor pues es muy interesante lo que nos está comentando el día de hoy ya que menciona la región de Jiménez quizá usted nos podría dar información acerca de la zona del silencio que pues están hablando mucho de esta zona por el eclipse del próximo 8 de abril si usted pudiera darnos información más adelante se lo vamos a agradecer mucho no de hecho si tenemos todavía estamos listos ya para informarle a la población acerca de este eclipse solar también del 8 de abril de este eclipse solar total que se va se va a dar nada más en ciertas partes de nuestro pues de nuestro país principalmente en los estados de Sinaloa Durango y Coahuila y partes de Nayarit entonces ahí si va a ser umbral quiere decir que ahí se va a oscurecer al 100% muy bien sin embargo la penumbra si se va a dar bastante fuerte en el estado de Chihuahua creo que las regiones le comentaba yo ahorita Jorge que solamente hay una hay un lugar un pequeño lugarcito ahí en el estado que si se va a oscurecer al 100% que es muy cerca de una zona que se llama bueno pues es la zona del silencio pero ahí está una laguna que se llama la laguna Palomas es una laguna donde ahorita actualmente pues sacan sal verá y traen sal para sal este comestible le vamos a agradecer mucho profesor si nos atiende una llamada ya que se esté acercando la fecha o podría ser el día del eclipse para que nos comparta información si claro un día antes también les mando la información como se va a oscurecer ahí en toda esa región del estado al noroeste los datos también claro que si si los tenemos todos muchísimas gracias muchas gracias profe por toda la información agradecemos muy agradecidos con usted profe por toda la información con el pendiente muchísimas gracias también y un saludo a todos nuestros oyentes de la ranchera de Paquimero igualmente un abrazo felices vacaciones igualmente 12 minutos únicamente para que sean las 9 siempre muy acertado tiene mucho conocimiento el profesor Méndez Torres en cuestiones del clima de estos fenómenos naturales y bueno pues le enviamos un saludo y le agradecemos que nos haya tomado la llamada vamos al corte el aguaje peruano es ideal para equilibrar los niveles hormonales y así disminuir los síntomas de la menopausia está adicionado con fenogreco y colágeno hidrolizado sus ingredientes naturales te ayudarán a reducir la celulitis por ejemplo nutrir la piel reafirmar y un sinfín de beneficios aguaje peruano de venta solo aquí en Complejo BM en cuestión de minutos estamos en conexión con usted envíe sus mensajes al WhatsApp 636 127 09 11 los cortes más jugosos para ese antojo los encuentras aquí disfruta de nuestra gran variedad Black Angus te lo mereces exclusivo en Al Super Plus y Fresh Market quieres mejorar la apariencia de tu piel dándole una mejor hidratación elasticidad y firmeza el ácido hialurónico es tu mejor opción además está adicionado con colágeno ortiga cartílago de tiburón y glucosamina que te ayudarán a disminuir los dolores articulares ácido hialurónico de venta ya en Complejo BM ven por tus tabletas y siéntete mucho mejor a un increíble precio calle Jesús Urueta número 502 ya no es necesario viajar tan lejos para realizar tus estudios en Centro Radiológico contamos con la tecnología más avanzada y con resultados confiables por personal altamente calificado en ultrasonido mamografía resonancia magnética tomografía y más visítanos en Juárez y Novena teléfono 69 4001 horario corrido de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde el millón tractopartes muelles y mofles calidad de experiencia y confianza el más grande stock de refacciones para tu trailer o camión desde 1998 estando contigo el millón tractopartes avenida tecnológico dos mil quinientos uno llámanos al 636 694 4203 contamos con taller de servicio farmacia Bauco más que una farmacia le ofrece un extenso surtido en aparatos ortopédicos camas de hospital sillas de ruedas medicamentos de patente y genéricos papelería copias cremas y jabones dermatológicos y lo mejor abrimos los 365 días del año de 7.30 de la mañana a 11.30 de la noche servicio domicilio 636 694 3545 y rum, 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 rum no se raja mi troquita voy a pago a ponerle unas llantitas y rum, rum, rum van a ser nuevecitas y de pasada le doy una lineadita aquí tienen llantas grandes medianas y chiquitas de todos los estilos altas y chaparritas hay acumuladores también cambios de aceite balatas y amortiguadores para usted y rum, rum, rum van a ser nuevecitas la calidad y el servicio es vago Libramiento Luis R. Blanco 409 frente al juzgado 636 694 9584 Amigo productor ¿Quieres la calidad de tus alimentos mejorar? Producimos un plástico para que se necesite una mezcla para que se necesite que los nutrientes en el aire se desbloquean y se desbloquean y se desbloquean en el aire que se desbloquean este producto costa una mezcla y se desbloquean en el aire en Interceramic siempre encontrarás lo más nuevo en pisos comienza hoy a renovar tu hogar con calidad y estilo visita tu tienda Interceramic y descubre todos los nuevos diseños que seguro te encantarán en Interceramic lo más nuevo es simplemente lo mejor en casas grandes visita Interceramic en la avenida Benito Juárez despacho jurídico y contable Álvarez y Álvarez del licenciado Guillermo Álvarez con más de 30 años de experiencia los atiende con divorcios pensiones alimenticias intestados escrituraciones nulidades y rectificaciones de actas laborales y más ampliando nuestro servicio con contador público visítanos en calle Francisco y Madero dos mil novecientos tres colonia obrera a tres cuadras antes de los juzgados porque te damos la asesoría legal con la verdad se solicita auxiliar contable con experiencia que sepa hacer nóminas pagos de INSS y pagos de Infonavit para mayor información llamar al seis treinta y seis ciento diez cincuenta y ocho cuarenta y cuatro El futuro es emoción ya tenemos la nueva opción Movimiento POSPO Movimiento Ciudadano POSPO Movimiento POSPO Movimiento Ciudadano POSPO POSPO Mensaje de candidatas a senadoras y diputadas federales Movimiento Ciudadano Señor, señora no compre producto pirata desde que le llevan hasta su casa cuyos vendedores no se identifican y no cuentan con un establecimiento no arriesgue su salud con productos de dudosa calidad cuide su dinero las únicas y originales Curcuflec de venta solo en Complejo BM En cuestión de minutos estamos en conexión con usted envíe sus mensajes al WhatsApp seis treinta y seis ciento veintisiete cero nueve once Faltan cinco minutos únicamente para que sean las nueve de la mañana cinco para que sean las nueve bueno pues seis estados están pidiendo medidas de seguridad durante proceso electoral debido a las condiciones de inseguridad que se viven en estas entidades los temas de inseguridad ocupan un treinta y cinco punto nueve por ciento de los tópicos abordados en las mesas de coordinación entre autoridades estatales de seguridad y organismos públicos locales electorales mientras que al menos seis estados han solicitado el respaldo de fuerzas de seguridad en distintos niveles las juntas locales de Chiapas Campeche Coahuila Hidalgo Nayarit y Tamaulipas solicitaron medidas de seguridad para protección a capacitadores electorales resguardo de material electoral implementación de una comunicación directa con autoridades entre otros temas el cuarto informe sobre las acciones de coordinación interinstitucional para el acompañamiento en materia de seguridad del proceso electoral dos mil veintitrés dos mil veinticuatro contempla el periodo del dieciséis de febrero al quince de marzo de este año el documento presentado ante el consejo general del INE establece que los temas abordados en este periodo treinta y cinco punto nueve por ciento refieren la inseguridad en específico a brindar brindar seguridad pública en actividades que realiza el personal del INE en campo durante los recorridos para notificar a la ciudadanía insaculada para que participe en la integración de las mesas directivas de casilla además distintas entidades están realizando diagnósticos con base en las incidencias ocurridas durante este proceso a fin de solicitar la presencia preventiva de elementos de seguridad pública en espacios focalizados entre otras medidas se han gestionado el resguardo y vigilancia a los inmuebles donde se han instalado los órganos desconcentrados como por ejemplo en Chiapas Campeche Coahuila Hidalgo Nayarit y Tamaulipas al abordar el tema de seguridad para el próximo dos de junio en las elecciones dos mil veinticuatro Tadell hizo énfasis en que si están atendiendo el tema y reiteró que tendrán un proceso tranquilo en el que como en cada elección pues estarán las mesas directivas instaladas las boletas y todo lo necesario para llevar a cabo el voto de manera oportuna de manera segura de manera pacífica si estamos atendiendo en donde encontramos focos de inseguridad estamos ocupados en ello y garantizamos como siempre un proceso tranquilo en paz y con la esperanza y la motivación por el llamado de todos ustedes de que sea una participación altísima masiva que todos los que no han salido a votar en elecciones pasadas pues ahora sí lo hagan y que salgan a votar de una manera responsable que todos salgamos a votar el próximo día dos de junio concluyó la funcionaria pues sí ojalá que todos salgamos a votar y que durante estos días de campaña pues estemos pendientes de que ofrecen yo creo que no tanto que ofrecen porque ya vimos que ese método no ha funcionado no ha funcionado ese método yo creo que nos podemos fijar mucho en que han hecho y también porque hay muchos que pues es la primera vez que están contendiendo también que como escuchas a la ciudadanía yo creo que ese método de ofrecer ya es obsoleto que escuchen a quienes serán sus representados que es lo que necesitan que les adolece que necesidades hay en el lugar que piensan representar que el candidato cuando vaya a tocar la puerta de un hogar pregunte que usted necesita también obviamente si están ofreciendo algo que tan este viable es verdad porque te pueden ofrecer no pues voy a hacer un una este avenida este bueno voy a hacer un segundo piso de algo y este pues cosas que sean reales propuestas que sean así como que no pues de dónde va a hacer eso hay proyectos buenísimos que a lo mejor no son aplicables para el lugar en donde estás contendiendo y es que muchos se roban ideas de otros y quieren aplicarlo al lugar en donde están participando y pues simplemente no encaja simplemente no va y es algo muy irreal pero yo considero que deberían hacerse mesas de análisis ciudadanas por supuesto donde la ciudadanía manifieste qué es lo que su comunidad lo que su municipio lo que su pueblo necesita cuáles son las prioridades cuáles son los problemas en todas partes el número uno va a ser seguridad sí número dos salud educación qué están pensando hacer para que el lugar en donde ustedes están participando sea un lugar seguro donde se pueda vivir tranquilo donde se pueda vivir en paz exactamente pues hay mucho de dónde partir sabemos que pues ahorita están las federales vienen las locales que se vayan preparando para ver que pues qué material trame qué tipo de estrategias trame para administrar también fijarse mucho en si han trabajado en administraciones qué han hecho si están buscando la reelección bueno hay quienes tienen todo el derecho de reelegirse porque han hecho un buen trabajo porque han hecho un buen papel porque la ciudadanía lo sabe y está consciente de ese buen trabajo que han realizado pero si no han hecho absolutamente nada pues debería de darles vergüenza y no andar contendiendo ahí está la estadística que manejamos ahorita Silvia del Senado de la República son 16 los que van récord de exgobernadores y a mí me llamó la atención las elecciones pasadas que eran para candidatos al Senado se hablaba de 5 que fueron a las candidaturas es decir 5 que si buscaron el voto y de esos 5 ni uno ganó o sea ahí se dan cuenta de que no me gustó como trabajaste y en el Senado pues no y como saben que el voto no les va a favorecer no les favoreció no les va a favorecer pues se van por la vía plurinominal si pues otra manera de llegar sin batallar como el exgobernador Javier Corral que por cierto se reunió con Claudia Chainbaum tuvieron una una reunión el exgobernador de Chihuahua Javier Corral perdón se reunió con la doctora Claudia Chainbaum candidata presidencial de la coalición sigamos haciendo historia pues para afinar detallitos sobre el plan en materia de gobierno honesto y combate a la corrupción el exgobernador informó en sus redes sociales y agradeció a todos los que sin importar su partido participaron con su visión en soluciones específicas para disminuir los riesgos de corrupción tiene una buena aceptación Claudia Chainbaum le ayudará le abonará o le va a arrestar la figura de Javier Corral pues quizá en el estado si aquí en el estado de Chihuahua le pueda afectarle un poco porque pues hay que recordar que Chainbaum tiene mucha fuerza por allá en el sur del país tiene mucha mucha fuerza por allá y está tomando fuerza también en el estado de Chihuahua Jorge pero pues hay que ver si la figura de Javier Corral le va a arrestar credibilidad por lo pronto pues quien va a gobernar es Claudia Chainbaum es la que va pues bueno más bien se va a candidatear o quien pueda ganar o quien pueda llegar a las diferentes este Javier Corral ya está ganado si no pues él no va a batallar gane quien gane pues él va a estar dentro verdad por cierto Silvia hablando de eso pues hay que recordar que también muchos dirigentes de partidos que no pasa por aquí por su mente y entrarle a las campañas porque saben que los van a rechazar ellos también ya aseguraron sus escaños o que ni en su casa los conocen pues ahí está Lito Moreno Marco Cortés este señor ellos si son muy conocidos no por cosas muy buenas pero me refiero a que si se pero no los va a ver aviéntate una votación a ver si es cierto pero bueno todo puede pasar en la viña del señor ya nos vamos son las 9 con 2 muchas gracias Jorge muchas gracias Silvia gracias al auditorio les deseamos un bonito viernes disfrútelo pórtese bien recuerde que pues hay que respetar las señales de tránsito y todos los límites de velocidad si va a carretera mucha precaución hay tráfico en las carreteras se están reportando nos escuchamos a la una en Oriente Social gracias buenos días buen provecho la información más importante acontecida hasta el momento fue traída a ustedes en Cuestión de Minutos la voz de las noticias usted ya está informado de las noticias que ocurren en nuestra región y el mundo Cuestión de Minutos a través de la ranchera de Paquimé lo esperamos el día de mañana con más noticias Cuestión de Minutos a través de la región Cuestión de Minutos Cuestión de Minutos Cuestión de Minutos Cuestión de Minutos